Muy buenas tardes, queridos espectadores. Les damos la bienvenida a la temporada número 11 de MD News, noticiero especializado en el sector del autotransporte en México. En esta emisión hablaremos sobre la 18ª edición de los Bus Operating System Awards de Mercedes-Benz autobuses, sobre Flecha Amarilla y sus primeros autobuses foráneos 100% eléctricos fabricados por U-Town Bus & Coach junto a su estrategia de sostenibilidad y sobre que Daimler Buses ofrecerá para el año 2030 vehículos en emisiones de CO2 en cada segmento. Y no te pierdas nuestro tip de la semana sobre el buen mantenimiento y cuidado de los camiones vocacionales. Y para comenzar esta emisión daremos inicio con nuestra sección ayer, hoy, mañana en la voz de mi compañero Amaury. ¡Paz apera! Mercedes-Benz Autobuses ha celebrado la 18ª edición de sus prestigiosos Bus Operating System Awards, un evento clave para la compañía que destaca la innovación, la eficiencia en procesos y el compromiso excepcional de todos sus colaboradores. El evento se llevó a cabo en las instalaciones de la casa del autobús en García, Nuevo León, donde se presentaron nuevas ideas y proyectos que contribuyen a la mejora de la movilidad en México. La edición de este año recibió un número récord de 188 iniciativas, que incluyen 168 sugerencias, 15 proyectos destacados y cinco aplicaciones del método Kaizen, todas orientadas a optimizar la productividad y la calidad en los procesos de la compañía. Los proyectos presentados lograron resultados impresionantes, con un 96% de los beneficios económicos provenientes de ahorros directos y un 4% en la prevención de gastos adicionales, obteniendo una ganancia alta en comparación con lo invertido en los proyectos. La decimoctava edición de los B.O.S. Awards de Mercedes-Benz Autobuses fue testimonio de la innovación y el compromiso continuo con la excelencia hacia la evolución continua de la movilidad y la innovación en México. Flecha Amarilla, una compañía mexicana de transporte de pasajeros que forma parte del grupo Flecha Amarilla, presentó los primeros autobuses foráneos 100% eléctricos fabricados por Juton Bus & Coach junto a su estrategia de sostenibilidad. Estos primeros autobuses foráneos 100% eléctricos son claro testimonio de su compromiso y su visión hacia la preservación del medio ambiente y la reducción de la huella de carbono. Para impulsar el desarrollo de sus operaciones han adoptado 8 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, enunciados por la ONU en 2015 hacia su Agenda 2030. Los autobuses 100% eléctricos recorren el trayecto de León, Silao, Guanajuato y viceversa, ofreciendo a los pasajeros un servicio de movilidad excepcional a bordo del Luneboss. Destacan por su tecnología avanzada, autonomía mejorada de hasta 350 kilómetros, comodidad, seguridad y la integración de un diseño moderno con capacidad para 40 pasajeros con asientos equipados con cinturones de seguridad de 3 puntos, sistema de aire acondicionado, puertos de carga USB y 4 salidas de emergencia laterales. La carga de energía se realizará a través de celdas fotovoltaicas ubicadas en las instalaciones de Flecha Amarilla, en la ciudad de León y en la ciudad de Guanajuato capital. Daimler Busses ofrecerá para el año 2030 vehículos sin emisiones de CO2 en cada segmento, una estrategia dual basada en baterías e hidrógeno. El foco se pondrá en primer lugar en los mercados principales de Europa y Latinoamérica. Para 2039, en el mercado europeo solo se venderán vehículos nuevos cero emisiones. En el segmento de los autobuses urbanos, esto ya debería ser así en Europa a partir del año 2030. Además de ampliar la cartera de vehículos cero emisiones en CO2, Daimler Busses amplía también su oferta de servicios en torno a la electromovilidad, ofreciendo un servicio integral para toda la infraestructura eléctrica que los clientes requieran. En su camino hacia la electromovilidad mundial, del transporte de pasajeros, Daimler Busses tiene previsto lanzar al mercado a partir del 2025 el primer autobús suburbano totalmente eléctrico y a partir de finales de esta década autocar es con propulsión con pila de combustible basada en hidrógeno. Para ello, Daimler Busses apuesta de forma análoga a la estrategia del consorcio Daimler Truck, tanto por tecnologías eléctricas con baterías como las basadas en hidrógeno, ya que solo de este modo se pueden ofrecer soluciones a medida cero emisiones para las diversas necesidades de los clientes. ¿Sabías qué? Ford lanza la unidad Transit Custom 2024, la cual es fabricada en la planta de Otosan, Turquía. La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga celebra su Asamblea General Extraordinaria y Miguel Ángel Martínez Millán es reelecto para el periodo 2024-2025. Desde el primer día como líder nacional de los transportistas ha trabajado fuertemente en la mejora de la infraestructura carretera nacional, aduanas, cruces transfronterizos y en este segundo periodo se evocará con mayor fuerza. En su discurso resalta la participación de la mujer en Canacar y en la industria en su conjunto en todas las áreas. Lanzó un especial reconocimiento a las operadoras que se esfuerzan por integrarse al sector. Miguel Ángel Martínez ratificó su compromiso de dar lo mejor de sí mismo para que la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga continúe a la vanguardia, representando con altura y dignidad a los afiliados. ¿Estás listo para impulsar tu negocio? Los tractocamiones Frague Liner son los aliados que necesitas para mover todo tipo de productos. Conoce más en Frague Liner.com.mx Estas son las 5 ventajas competitivas de Las líneas del negocio Valvoline. Número 1 Su compatibilidad Este lubricante es único en el mercado, ya que es compatible con tres tipos de combustibles, diésel, gas natural y gasolina. Además, al contar con el respaldo de Cummins, ofrece intervalos de servicio extendidos, superando a cualquier otro producto con la misma especificación o estándar de ingeniería de Cummins. Número 2 Su amplia gama de aceites Valvoline ofrece una amplia gama de aceites, tanto minerales como sintéticos, diseñados para transmisiones manuales, automatizadas y automáticas. Con el aumento en la popularidad de las transmisiones automáticas en las flotas modernas, Valvoline proporciona productos que satisfacen todas las necesidades en transmisiones y diferenciales. Número 3 Grasas especializadas para rodamientos Valvoline oferta grasas especializadas para rodamientos, valeros, puntos de lubricación del chasis y para la quinta rueda. Número 4 Su línea de grasas Las grasas multipropósito, cobalt y cerulean son parte de su línea aprobada por el Instituto Nacional de Grasas Lubricantes. Número 5 Su línea de refrigerantes Los refrigerantes son esenciales para mantener la temperatura óptima de los motores y asegurar su correcto funcionamiento. Valvoline ofrece una gama completa de refrigerantes para proteger las válvulas y mantener el motor en óptimas condiciones. Ridebus, el fabricante de autobuses de cero emisiones líder en el mundo, ha revelado planes para crear más puestos de trabajo y una expansión europea generalizada después de 12 meses de fuerte crecimiento. Por el índice de crecimiento durante mayo de este año, es reconocido como el fabricante de autobuses de más rápido crecimiento de Irlanda del Norte. Ahora, tras 5 acuerdos históricos en Alemania, con una plantilla que se acerca a las 2.000 personas, la empresa fabricante de autobuses están decididos a seguir aumentando su participación de mercado. Ridebus es el fabricante de autobuses número 1 con cero emisiones en el Reino Unido. Hace un año eran 200 autobuses con cero emisiones en circulación. Hoy cuentan con más de 700 y su objetivo para 2025 es vender 1.700 unidades. La empresa produce 22 autobuses por semana, frente a los 8 de hace 2 años, y espera que para finales de 2025 esté fabricando 26 autobuses diariamente. Recientemente lograron un acuerdo para proporcionar 46 autobuses de hidrógeno a Alemania, tomando un autobús de demostración desde Belfast, para mostrar su confiabilidad y alcance. En Babolin celebramos este 2024 30 años de sociedad comercial con Cummins. Hemos trabajado juntos desarrollando soluciones de lubricación para el mercado de las flotas, como la línea Babolin Premium Blue. Tenemos la tecnología para proteger todos los puntos de lubricación, llámese transmisión diferencial y los puntos de engrase que se requieren cubrir. La tecnología Babolin tiene más de 157 años y cuando hablamos de motores es porque estamos con el experto fabricante de motores que es Cummins. Los camiones vocacionales requieren de un mayor cuidado. Al adquirir un camión vocacional deberás ofrecerle mayor cuidado en el mantenimiento, ya que las tareas que realizan son para uso severo, pero al mismo tiempo reclama mayor atención. Aquí te damos las siguientes recomendaciones para su cuidado. Toma nota. Reemplazar los filtros de aire en tiempo. Es importante que, por el tipo de tareas a la que está dirigida la unidad, se tomen las medidas necesarias. Para el caso de los filtros de aire, deben de ser reemplazados por filtros originales. Esto ayudará a tener un buen consumo de combustible y en el tiempo necesario. Drenado de aceite. Es muy importante cumplir con los periodos de drenado, ya que su uso severo y en zonas urbanas hará que sean en tiempo y forma, además de utilizar el aceite recomendado por el fabricante de la unidad. Revisar el sistema de frenos es prioritario. El trabajo intermitente de cada unidad expone a los motores a frenadas frecuentes, por ello es prioritario revisar los frenos. Las pastillas deben estar sin imperfecciones o con surcos. Si esto sucediera, deberá cambiarlos de inmediato. Evitar el estrés mecánico. Es importante manejar la unidad sin el constante estrés, ya que las exigencias del uso específico, como es el caso de los camiones municipales o de distribución, implican arranques y paradas constantes, generando mayor esfuerzo a las transmisiones, frenos y motor, aumentando los desgastes de estos. Verificar las tomas de fuerza. Debido a que la unidad está sometida a vibraciones extremas, los vocacionales en muchos casos equipados con tomas de fuerza, valdría la pena verificar todo el sistema de suspensión con sus elementos. Resortes, topes, bandejas y la barra estabilizadora. El autobús urbano 14.190, denominado el Huracán, de Volkswagen Camiones y Buses, cuenta con un motor MAN de 0.834,5 euro. Ha sido diseñado exclusivamente para el mercado mexicano y su aplicación urbana es para transporte público y de personal. Incluye suspensión neumática para mayor confort y sistema de frenos ABS. Para mayor información, visite VolkswagenCamionesYBuses.com.mx Muchas gracias por acompañarnos en esta emisión de MD News, una nueva manera de ver a la industria del autotransporte. Para hacernos saber sus opiniones, comentarios y temas de interés, pueden escribir al correo de general arroba motoradiesel.com.mx. No olviden suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Denle clic a la campanita para recibir notificaciones. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!